hola chicos buenas tardes ¿cómo están? buenas todo bien buenas tardes gracias por estar en el tiempo fíjense que tengo un poco mal el internet y a veces me saca su y está tronando no sé si escuchan está lloviendo está lloviendo así que ahí voy a tener que apagar la cámara para que se vea bien cuando esté compartiendo oye ok sorry guys ¿me escuchan ahorita? ¿sí? sí ok bien vamos a empezar la sesión 4 exactamente correct that's correct vaya entonces we are basically working on present continuous or present progressive ok el progresivo por ejemplo ahorita está lloviendo ¿cómo lo digo? ah ¿cómo se dice está? ¿cómo se dice está? él está está I am she is he is we are they are y cómo se dice que está lloviendo very good it is y cómo se dice llover ¿alguien sabe? ¿cómo se dice llover? igual que la lluvia ¿verdad? y le pone la ing como el ando endo ¿verdad? ok raining es como ando endo ok como decimos trabajo o trabajar trabajando ¿verdad? ese ando endo es el ing ok así que tienen ahí el reto de aprenderse un montón de verbos chicos para que ya vayan hablando con todo ok and then let me start ahora sí pueden ver ¿verdad? yes can you see yeah nice so lesson objective what is the lesson objective vamos repeat guys in this class in this class you will learn you will learn will learn miren tú aprenderás solo con el sujeto will y learn el verbo tú aprenderás ¿verdad? o ustedes aprenderán ¿qué? clothes ¿qué es clothes? exactly relax so we're going to talk about the vocabulary hay gente que me dice blues esa es la música ok o me dice teacher como que yo fuera la camiseta ¿verdad? y quieran hablar de la camiseta es t-shirt así que vamos a repasar esa pronunciación y hoy sí le voy a poner el video so particularly clothes which you wear wear significa usar ¿verdad? pero no use para la ropa es wear for work and leisure ok como para trabajo y para placer digamos ok now there it goes pay attention on the pronunciation remember to repeat siempre hay que repetir para que aprendan ok listen and repeat después vamos a tener una competencia vean a ver quién lo dice más rápido sin equivocarse que no me van a decir teacher o blues o no sé el suite este suit ok se lo voy a decir primero antes del video pay attention shirt tie belt como el cinturón del carro y seguridad es seat belt este es belt también jacket la chaqueta o el saco pants eso hace el suit ¿qué es el suit? traje exacto de coat shoes no shoes de chusito de papachus no es shoes raincoat dress blouse scarf escuchen con la F si no dicen otra palabra ok and then we have the skirt ya lo van a ver bien high heels solo pueden decir heels por eso está entre paréntesis gloves los guantes hat el sombrero el cap es la gorra la cachucha en la t-shirt no la t-shirt ya ven t-shirt y t-shirt estas son diferentes ve son tres cosas la formal la de las chicas blouse y la t-shirt es la camiseta no van a trabajar en camiseta todos ¿verdad? hay muchas personas que se que se ponen pues un trajecito ¿verdad? and then the shorts con S es plural así que es shorts are green por ejemplo o green shorts ya vamos a ver también los colores ok de cómo hablar he's wearing por ejemplo él está ocupando a t-shirt ¿qué color? color verde pero qué verde claro verde oscuro etcétera ok eso vamos a repasar ahora así que les pongo el video quiero ver qué más me faltaba de socks solo es uno sock se me perdió uno los niños siempre pierden uno vea o un sneaker como un tenis vea pero sneaker uno sneakers ya los dos ok pajamas swim suits los dos trajes ¿verdad? los dos trajes aquí solo es uno suit aquí los dos swim suits vamos let me know if you can hear si escuchan por favor me dicen after you do this please share your work in our discussion hi everyone in this class you learned clothes vocabulary particularly clothes which you wear for work and for leisure as you can see on the screen the clothes which are on the image towards the left hand side are for work and the ones towards the right hand side are clothes for leisure let's practice by listening and repeating the vocabulary clothes for work shirt remember to repeat shirt 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 belt jacket shirt jacket 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 suit coat suit suit clothes clothes scarf high heels dress clothes for leisure hat sweater jeans gloves boots Boots. Camp. T-shirt. Shorts. Socks. Sneakers. Jamas. Now, it's here to practice the vocabulary that we just learned. I would like for you to talk about the clothes that you wear for work and the clothes that you wear for leisure. If the clothes are not mentioned here, you should add them. For example, I wear a tie for work. Aquí se los voy a cambiar. Vamos a decir, I am wearing. Vamos a comenzar poniéndole el verbo to be más el verbo wear con la ing, right? I am wearing. For example, what am I wearing? Veamos aquí que estoy usando yo. What am I wearing? I am wearing a... What color is it? A red blouse, right? No es blouse red. Remember siempre eso, el intercambio, right? Nice. I am wearing. I am wearing. Así que ahorita vamos a repasar ese vocabulary, ¿ok? Who's ready? Vamos a ver. Voy a ir pidiéndole ahí. Si quiere lo hacemos como... ¿Quién quiere hacerlo primero? O quién quiere... Y todos lo van a hacer, chicos. Así que no estén así que... Ay, me va a quedar de último. ¿Por qué mejor de último? No. Rápido, aprovechemos el tiempo. Vamos. Who wants to start? ¿Quién quiere comenzar? One, two, three. Si no, yo escojo entonces. ¿Quién es tuyo? Who said me? No tengan miedo, Araceli. Vaya, va. Yo veo el micrófono abierto, así que creo que ella es la que quiere. Dígame, Araceli. Vamos a ver ahorita lo que vamos a hacer. No es ahorita de I am wearing. Simplemente decir cómo se llaman las prendas de vestir, ¿ok? ¿Por qué? Todas. All of them. Sí, y vamos a hacer una competition, como le digo, vaya. Yo la voy a decir una vez más, chicos. Pay attention, ¿ok? Para esto me voy a acercar y voy a poner mi boca para que vean cómo la pronuncio, ¿ok? Ok. Ok, vaya. Fíjense. Le voy a poner start. Vaya. Vaya. Hirt. Tie. Belt. Jacket. Pants. Foot. Coat. Oat. Ok. Coat. No blues. Ni blues. Ni blouse. Blouse. Ok. De scar no es una cicatriz sin la F. De scar no es una cicatriz sin la F. Se les escribo cómo se dice cicatriz. Scar sin la F. Scar. Scar. Ajá. Este es scarf con F. All right. Then, skirt no, skier. ¿Ok? Skirt. Ur. Ur. A mis alumnos siempre les digo que para que pronunciemos esa, esa como, ur, skirt, es como que se acuerden cuando les pegan un subbaño, digamos, o un golpecito en el estómago, les sacan el aire, les, ur, ur, ¿verdad? Entonces es algo así, como una O parecida a la E. ¿Ok? Entonces es skirt igual que shirt, ¿ok? Shirt, skirt. High heels, high heels, solo heels también puede decirlo. And then the raincoat, dress, raincoat, raincoat, hat, cap, all right, t-shirt, no t-shirt, t-shirt. T-shirt. Como cuando le dicen calles. T-shirt. 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 The jeans, you know the word, and this is the globes, no gloves. Globes. Globes. The gloves. Globes. And then we have, um, the seam, um, the dress, the boots, ok, we got boots, con doble O. Generalmente las doble O son como la U, right. Boots, uh, shirts, acuérdense del plural, socks, sneakers, t-shirt, eh, pajamas, sweep suits, plural. Ok, ready, ready, yo me tardé un montón porque se las tuve que ir explicando más, más rápido, pero así, yo me tardé dos minutos, yo sé que lo más que se tarda uno son cuarenta, lo que más se ha tardado alguien es cuarenta y cinco minutos, chicos. Vamos, ready, Araceli. Segundos, perdón. Segundos. Yeah, sí, cuarenta y cinco, no, se termina la clase. Ok, go. Go. T-shirt. T-shirt. Espéreme, espéreme, espéreme. Le di play sin querer. One, two, three, go. Coat, shirt, shirt, tee, belt, jacket, pant, coat, shoes, blues, scarf, skirt, high heel, raincoat, dress, hot, tissue, wear it, glove, jean. Boots, 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 pijamas, jeans, shorts, socks, sneakers, squintsus, y cup. Creo que terminé. Ok, very good, 40, serían como cuarenta y siete segundos, alright. Let me, let me check, vamos a ver quién va a ser ganador. Mira, Araceli, yo sé que es la primera vez y eso es lo que a veces no nos sale a todos, al de un solo, ¿verdad? Hay que practicarlo. Así que yo le voy a dar otra oportunidad para cuando los demás hayan pasado y después usted va a ser la última, ¿ok? Ok. Pero lo dijo muy bien. Bueno, solamente voy a enfatizar los, los de shirt, acuérdense, no es la i, solo es como shirt y skirt también. Igual, ¿verdad? Acuérdense de los plurales, de pronunciar la s, ¿ok? Coat, muy como cot, algo así es co-u, como una o-u, ¿verdad? O-u, co-u, para todos, chicos, yo le estoy diciendo a Araceli, pero es para que ustedes, pues, no, no, vean, no, no lo digan también así, sino que aprendan de cuando nosotros nos equivocamos, ¿verdad? De ahí, otra cosa, chicos, y no es solo para Araceli, sino que para todos, siempre decimos special, decimos student y no tenemos ninguna e al inicio, ¿verdad? Entonces, simplemente recuerden que si es una s, entonces dicen s, 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 solo así, ¿verdad? S, 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 scared, ¿ok? Swim, aquí esta doble B no se dice, chicos, ¿ok? Swim, suit, ¿ok? Swim, suit. Vaya, pues, la próxima Araceli lo va a hacer más rápido y ya la va a pronunciar bien, ¿verdad, Araceli? ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Y va a escuchar a los demás, ¿verdad? También, vamos a ver, who's next, ¿quién quiere hacerlo? Who said yo, Marvin Ernesto? No. Ok, vaya, miren, chicos, no se sientan mal si yo les escribo algunas palabritas solo para pulirles, ¿verdad? No es como para que ustedes se vayan a sentir mal, si no les gusta que los corrijan, pues, lo siento, díganme, ¿verdad? Si no, pues, yo solo lo digo así muy general. Pero si usted quiere un feedback, una retroalimentación de su pronunciación, ¿verdad? Entonces, como lo que hice ahorita con Araceli fue un sondeo, ¿verdad? Y de ahí, de volver a explicar un poco en qué son las palabras que todos los alumnos, incluso yo, he pronunciado diferente, ¿verdad? Y blues, como les digo, ya es otra palabra, por eso la importancia de la pronunciación. Así que, si me dan permiso, pues, yo les pongo ahí en el chat cuáles son las palabritas para después decirle qué podría mejorar. ¿Les parece? Rain, rain, como lluvia. Cold, cold. Como que la A fuera U, cold. Ajá. Ahí está Franklin. Vaya, ¿estamos o no? ¿Les pongo así en el chat, sí o no? Sí. Vaya. Si no quieren, díganme. Mire, teacher, pero a mí no, no me ponga nada. Vamos, pues, entonces vamos con Marvin. ¿Sí? Muy bien. Esos son los valientes, miren, chicos. ¿Quién dijo miedo? Ok. Ahí vamos a ver quién sigue después, chicos. Levanten la mano. El último le dejo tarea, ya van a ver. El último le dejo tarea. Linette también. Next. Vamos a ver, espérenme. Voy a ver quiénes me dijeron primero, entonces. Seguíamos con Linette y Zuleima, ¿verdad? Juan no levantó la mano, pero sí ya escuché que usted dijo next. Así que usted va a hacer el siguiente, ¿ok? Ok. Eso, muy bien, Juan. Ok. Aunque las ladies first dicen, vea. Bueno. Pero usted dijo next, así que usted después, sí, Ingrid. Very good. All right. ¿Sabemos cuántos, guys? Two, four, six, seven. Yes. Ten. Ok. With me. Vea, entonces ustedes son nueve. Yo ya tuve mi turno. Ok. Me tardé un montón, por cierto. Vaya. Eh, then we have, ¿quién más me dijo, guys? El último cole, le dejo tarea. Ah, por cierto, los verbos sí son importantes, chicos. Ahí vean si ustedes no quieren estudiarlos. Pero sí es muy importante que se aprendan unos diez verbos por lo menos, ¿ok? Así que yo se los dejo de tarea y no les voy a estar preguntando todo el tiempo por los verbos porque es su vocabulario, ¿verdad? Que quieren ustedes hablar, pues hay que estudiar un poquito, aprender los verbos. Si, por favor, me recuerdan de mandarles unos videos para que ustedes vean los, digamos, verbos más importantes para que no solo los lean y les den ustedes una pronunciación errónea y en su mente así, así, solo porque lo leen, ¿verdad? Su mente ya lo pronuncia diferente. Entonces, es mejor escucharlo primero siempre. Si ustedes quieren aprender algún idioma, especialmente en inglés, es que hay que escuchar primero. Ok, escuchen música, vean las películas en inglés, si tienen cable de Tigo o internet de Tigo, aunque es muy, vas, bueno, no sé cómo explicarles, ¿verdad? Pero este, este día, pues me ha sacado, gracias, este, me ha sacado tantas veces de Zoom porque ha estado súper lento, súper lento, ¿ok? Así que, bueno, el cable, por ejemplo, ustedes lo pueden programar para que vean las películas en inglés, ¿verdad? Algunas noticias, vean, ya, yo creo que ustedes se pueden, a la parte CNN Española, ahí están los de inglés, vean. Eso pueden ver, ven con las imágenes, les va a ayudar un montón. Así que, uno escucha y luego repite, remember to repeat, ¿ok? Pero no voy a estar repitiendo al mismo tiempo que Marvin y con el micrófono abierto, ¿ok? Ahorita solo es para Marvin, ¿ok? Vamos, guys. One, two, three, go. Shirt, tie, belt, coat, jacket, pants, suit, shoes, blouse, scarf, skirt, high heel, raincoat, dress, hat, sweater, gloves, jeans, boat, tijama, cap, t-shirt, t-shirt, shorts, socks, sneaker, swing, sweep. ¡Ey, good job! ¿Cuánto nos tardamos? Mire, le hice jarana porque tenía 40, estaba en 50, si no me equivoco, o sea que se tardó quizás unos 23 por ahí, ¿verdad? Perdón, como 44, 43, algo así. 44 se tardó, sorry, vayan. Entonces, vamos a ver, thank you Marvin, good job, miren. Como les digo, es súper bien, la primera vez, a todos nos cuesta y de ahí vamos a ir pronunciando mucho mejor, ¿ok? Lo hicimos súper bien, solamente lo del shirt, acuérdense, el sonido que más difícil es para mí incluso, ¿ok? Shirt, el suite, no, el suite es este B, la del hotel, ¿verdad? Espérenme, vamos a ponerle que fue 44 segundos. La del hotel es suite, ¿ok? Ok, esa, la de los hoteles y lleva la E, ¿ok? Suite, ¿vea? Este es otro, esto es suit, perdón, el t-shirt, y también la S no se le alcanza a escuchar mucho al inicio de scarf, ¿verdad? Porque no me dijo E, entonces lo dijo muy bien, solo que es un poquito exagerar, quizás es scarf, ¿verdad? Carve, 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 ok. Al inicio, nada más eso, y súper bien Marvin, good job, ¿ok? Ah, el blouse, también recuerden, ¿verdad? Como au, 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 au. Blouse, blouse, blouse. Yes, yes, good job, very good. Vamos a ver, next is Juan Cornejo, Juan Pablo. One, two, three, go. Shear, tee, belt, jacket, coat, pine, shoes, raincoat, dress, heel, scarf, scarf, fit, hot, gloves, boots, jeans, sweater, cup, t-shirt, shirt, socks, sneakers, pyjamas, pinsuit. ¿Cómo fue la última? Forty, forty-two, 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 ok, forty-two, thank you. Juan, very good. ¿Cómo me dijo la última? Swimsuit. Swimsuit, ¿verdad? Sí, solo, solo, S-U-T, Z-U-T, ok, así que, hey, forty-two was really good, alright, thank you. Vamos a ver, ¿quién va a ganar? Y si quieren revancha otro día, ahorita creo que por el tiempo no podemos. Abner, usted me levantó después la mano, pero tenemos primero a Lynette, Luzuleima, Ingrid, y después sería usted, ok, Abner. Ok. Forty-two, alright. Oh, entonces, mire, ¿cómo se decía corbata? Juan. Hola. How do you say corbata? Well. No, corbata es la que está, tai, ¿se acuerdan cuando uno decía, hey, dame tai, cuando jugábamos algo y decíamos tai, y la gente, y todos decíamos así, ve, tai, tai, como corbata, tai es atar también y la corbata, ¿verdad? Pero el tai del tiempo es con M, ¿verdad? Bueno, pronuncien siempre los sonidos al final. Alright. ¿Qué más? Los boots me dijo solo unas. Uno usa dos, ¿vea? Si se me perdió una, está bien. Dijo boots. Si no digo boots. ¿Por qué? Porque yo digo the boots are o the boot is, si solo es una, recuerden eso, ¿verdad? Por eso la importancia de la S. ¿Cómo se dice sweater? Lo mismo, ¿vea? Sweater, ¿ok? Lo escuché como sweater, pero no, ¿verdad? Ya lo dijo bien. Very good. Short, me dijo sin la S, plural, acuérdense. Entonces, en inglés siempre shorts are, vea, shorts are, shorts are. Y pajamas, pajamas, casi que se escribe, que se dice igual que como se escribe. Ah, mosquitoes. Mosquitos are biting me. Me están picando los zancudos, guys. Mosquitos. ¿Cuál es el sujeto de mosquitoes o el pronombre? Biting me. Todos los verbos que terminan con E, chicos, cuando le ponemos ING se le quita la E, ¿ok? ¿Sí? Mosquitos are biting me. Me están picando. ¿Ok? Pareciera que dice mordiendo, pero así se dice en inglés. Que pica. Para que vean cómo se usa el presente continuo. Mosquitos, they, vea. They are biting me. Por ejemplo, it is raining. You are reading. Ustedes están leyendo todo eso. I am wearing. Estoy ocupando. Estoy usando. ¿Sí? Ahí está el presente continuo. ¿Cómo con...? Continuamos con Lynette. One, two, three. ¿Ready? Shirt. Espérame, 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 Lynette. Le voy a poner otra vez. Y porfa, chicos, pónganle el mute para solo escucharla a ella. Perfecto. Sin otras distracciones. One, two, three. Lynette. Go. Shirt, tie, belt, jacket, pants, quads, shoes, rank on, dress, blues, scarf, skirt, heels, hats, clothes, jeans, boots, sweater, t-shirt, caps, shorts, socks, sneakers, pyjama, swimsuit. Thank you. All right. You said it in 37 seconds. All right. Swimsuit. Miren la T, la M. Ya les dije que ahí no la pronunciamos, ¿OK? Lynette, good job. So, Lynette, you said it in 37. ¿Cuánto fue, guys? 39, ¿verdad? ¿O cuánto, guys? 39. 39, ¿verdad? Thank you. OK. 39 seconds. Vamos con otra ganadora. Miren, como ya es la tercera persona, se recuerda un poquito más del vocabulario, ¿verdad? Así que cada uno, pues, va rompiendo el récord. Así que me gusta, guys. Vamos con a shirt. Remember, Lynette? A shirt. De ahí, scarf, si la dijo bien, solo un poquito de la S, nada más, vea. No es E, solo es... Scarf. Scarf. Solamente ese sonido de S, ¿OK? De ahí, blouse, como O-U, sweater, como no recuerdo cómo lo dijo exactamente, pero sweater, ¿OK? ¿Cómo me dijo el traje de baño? Es Winsuit. ¿Again? Guys, pónganle mute, por favor. Gracias. ¿Y es? ¿Cómo me dijo, perdón? Es Winsuit. ¿Sin la W? Como U, nada más, swim, ¿OK? Como nadar, ajá. Very good. All right. And then, pajamas, ¿verdad? Casi como la A siempre, pajamas, pajamas. No como pijamas, es pajamas. Nice. Good, darling, Ed. Good record. Qué buen record lleva usted, ¿OK? I'm happy for you. Who's next? Vamos con Zuleyma. Hoy sí, Zuleyma. Vamos. One, two, three. Are you ready? One, two, three, go. Yes, yes. OK, OK. Shirt, tie, belt, jacket, pants. Shoes, coat, blouse, skirt, 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 haim, dress, rankle, hat, sweater, blouse, jeans, books, swimsuits, sneakers, socks, shorts, t-shirt, cut. ¿Cuántos segundos? Twenty-six segundos? All right. Vamos a ver. Miren, me lo dijo bien rápido, pero sí, yo le pediría que lo tomemos. Yo sé que estamos haciendo una competition, pero también tratemos de pronunciar los sonidos al final, ¿OK? También, repito, guys, el sonido de sheer, no es sheer, es sheer como una, ¿OK? ¿Ya? No es cot, no es cot, cot, es cot. Eh, eh, es car, me dijo, no, sin la F, ¿cómo sé, cómo es entonces? Es caro. Es que, lo siento, pero es que por mi práctica no, no mucho puedo. Ay, Zuleyma, ahí sí, ya la entendí, ay, tan linda. Sí, me cuesta mucho. No es la primera vez que me han dicho eso y tiene toda la razón. OK, vaya, entonces, eh, y ahí, otra vez, la falda, how do you say falda? Skirt. Como es también, ¿OK? Skirt. Skirt, okay. Y, guys, pónganle mute, please, ¿OK? De ahí me dice la otra, sneakers, eh, lo único que yo le perfeccionaría es esa S al inicio, ¿verdad? Que no sería como E, sino que solo una S. ¿OK? Sneakers, sneakers, ¿OK? Very good, excellent. And thank you, Zuleyma. vamos con el que quede de último vamos a ver quién se va a quedar de último 1, 2, 3 4 5, 6 ay vaya Marvin ya se estaba quedando atrás Marvin Marvin Lemus ok Marvin dos veces había levantado ya la mano no la había visto fíjese es que ando con un pequeño dolor guys en mi espalda un poquito incómodo, bueno bastante incómodo por cierto, sorry ando un poquito despistada así que Marvin thank you quien se me quedó de último ah Franklin se me quedó de último Franklin, a usted le vamos a poner tarea entonces ok pues sí 8 pero quién más me falta Matías no, 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 no quienes me faltan de que 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 lo digan yo hace rato sí, sí, sí por eso voy con Linette Ingrid ok Ingrid vamos después con Abner luego con Marvin y por último Franklin ok ah pero Araceli se va quiere la revancha ¿verdad Araceli? yes eso very good I like that me gusta me gusta very good vamos entonces 1, 2, 3 Ingrid are you ready? yes one more time one more time espéreme 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 1, 2, 3 go chair tie belt jacket pants coats shoes raincoats gloves scarf skills heel dress hat sweaters gloves jeans boots pajamas t-shirts caps shorts socks sneakers sense good job alright twenty seconds twenty seconds Ingrid vamos entonces con Ingrid ya creo que Ingrid ahorita sería hey miren cada vez lo van haciendo más rápido guys oh no Suleyma 26 vea 26 26 entonces si Suleyma fue de no 29 fue de Suleyma ¿verdad? ah no 26 lo dijo bien rápido ok sí alright very good so Ingrid you said it in 28 seconds it was super good especially because of your pronunciation fue muy 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 buena todas las dijo bastante bien muy bien la mayoría solo le recalco repitamos el bla 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 exactly la ¿cómo se decía falda? shoes no no falda skirt skirt ajá como la ebra skirt me dijo sweater como con d sweater con r y sweater o los británicos también dicen sweater ok sweater ellos sí pronuncian la t ok y me dijo botas boots como u boots exactamente good job ahí estamos la suavecita la teacher para que no confundamos como teacher ¿verdad? solamente es poquito más así de suavecito suavecito excelente chicos y luego vamos con Abner 1, 2, 3 ¿estás listo? listo 1, 2, 3 go shirt tie belt jockey hand butt short ankle dress gloves scarf skirt heels hat shorts shirt socks shirt jeans gloves boots socks sneakers pajama swing suit wow hey how many seconds 20 28 right lo mismo que nuestra compañera Ingrid super good Abner en general everything was really good right Abner that was great congratulations you said it in 28 seconds y pues how do you say esta palabra cuts 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 Abner cuál cuál piche esta manga es this one el abrigo pues quítale el mute suerte suerte abrigo how do you say abrigo ah ah cut no vaya sería entonces cut acuérdese esa palabra ok de ahí la mayoría de palabras las dijimos super bien ok t-shirt como se decía falda ah bueno ya se nos fue ya se nos fue como quien dice ya salí de mi compromiso vaya thank you marvin marvin one two three marvin lemus one two three ready ready go sure sure board jacket pants shoes coat red coat dress hats hats shoes scarf gloves hats sweater jeans gloves boots pajamas cap shirt shorts, socks sneakers, swing suits super 28 as well excellent, thank you Marvin Lemus alright, Marvin Lemus me dijo esta sin la N repitamos la N nuevamente rain rain al final raincoat y el sweater sweater casi como español sweater como E igual es como sudadera porque sweat es sudar y se pronuncia también así sweat, si solo le agregamos el E-R sweater sweat es sudar estoy sudando, como lo diríamos estoy sudando sweat I I am sweat I am sweaty I am sweaty con ING ajá, con ING ya lo vamos a ver mañana mañana vamos a ver bien el BING chicos ahorita lo que me interesa es que pronunciemos bien las prendas porque uno necesita comunicar eso ¿verdad? ok la ropa creo que es lo más importante porque todo el tiempo lo ocupamos ok vamos con Franklin 1, 2, 3 go ok shirt tie belt jacket pants shoes quads sweat skirt heel heel rank dress hat sweater gloves jeans boots pajamas cap shirt shorts socks knickers good job 27 alright ah como se decía el último perdone swimsuit yeah swimsuit ok vaya fue para Franklin el ganador fue el último pero le toca también tarea ¿verdad? 27 esa fue creo que fue oh no la que nos ganó fue Suleyma ¿verdad? pero si me dijo varias palabritas que otros las dijeron menos palabras las dijeron muy bien otros la dijeron rápido pero las pronunciaron así como que no tan bien ¿verdad? así que thank you Franklin tenemos para usted nada más el ¿cómo se dice el cincho guys? y para Franklin especialmente ¿verdad? belt belt acordémonos que hay que pronunciar la T al final porque belt es como el taco belt que es la campana ¿verdad? ok así que campana es belt así que pronunciamos las T y los sonidos finales siempre recuerden belt belt el otro es ¿cómo se decía el traje? no ¿cómo dijimos guys? traje todos dicen suite ya les dije que la suite es la del hotel ¿verdad? necesito una suite se va a ir en hotel le van a decir necesito un traje ¿verdad? no al revés necesito una suite un traje no a suite ok el otro es también ¿cómo se dice alto? tacones altos perdón ajá sí tacones muy bien muy bien le escuché pero creo que fue problema de audio ok la camiseta otra vez como dijimos guys ya ven que aquí están los profesores que nos están enseñando t-shirt como una e ¿verdad? no tanto a la i sino más a la e así que súper bien Franklin igual Zuleyma lo hicieron súper bien guys excelente pero le vamos a dar la oportunidad a Sally one two three ready go go shirt tie belt coat shoes jacket pants suit raincoat dress hat t-shirt t-shirt perdón jeans glow shorts socks boots pajamas swimsuits yes very good miren aplauso y si rompió el récord a Araceli very good Araceli excellent guys ya ven que la práctica dicen hace al maestro verdad yo sé que quisieran reengancharse todos porque obviamente ya lo dijeron siete o ocho personas verdad yo la dije también vimos el video así que qué bueno que ya mejoramos verdad esa pronunciación súper 21 seconds a 41 casi que la mitad verdad mucho menos de la mitad súper Araceli mire el coat repeat coat alright y no es choose como le dije choose es también en inglés choose es escoger verdad escoger así que más suavecito repeat perfecto así alright el otro es como se dice vestido exacto dress los los glow o la o gloves la s al final acuérdense porque solo es uno o quiere dos guantes verdad mejor dos que uno entonces gloves gloves muy bien exacto vamos entonces chicos con lo de los colores ok les voy a poner el video pay attention with this antes que se me olvide voy a tomarles la asistencia ok ok de ahí el tiempo no alcanza chicos vamos con abner present erica vanesa is not here rankling is here present hugo adiel is not here um then ingrid is here and then yeah juan pablo is here of course exactly kevin alexander is not here then i have um araceli aquí está tanto tiempo que lo extrañamos en la clase ok and then que solo tenía una asistencia mire siempre ya estaba como que ella no se va a conectar decía yo all right linette is here as well marvin los dos marvin acá tenemos a los dos marvin super and then we have matias ni me acuerdo de él ok and then oscar creo que nunca lo he visto raúl creo que una vez lo vi i don't remember very well and then oscar osmín aquí está osmín of course then i have raúl alexander no muy bien vean si raúl alexander no a dónde a dónde voy guys reinaldo a ver quién es reinaldo tony necesito lentes chicos que all right verónica también como una vez creo que vino víctor no suleima yes ahí estamos thank you vaya hoy sí veamos entonces el siguiente video what is the purpose cuál es el 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 propósito o el objective one two vamos a ver lesson objective you will learn colors and how this topic is used in daily life veamos los colores y van a ver cómo se utiliza eh pues los colores verdad en todo el tiempo miren este es que mi camisa azul verdad mi pantalón verde mi zapato etcétera ok todo tiene una un ocupamos los colores para todo el tiempo pay attention please y repitan ok 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 very good ok let me know if you came here me avisan si pueden escuchar ok what color what color is it it's white yes here's a light blue ok primero comencemos con los colores please repeat them hi everyone in this class you'll learn the colors and you will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real conversation let's start by looking at the image on the screen and listening to the colors you should listen and repeat white white gray gray dark gray gray black 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 brown dark brown brown gray black red black pink red orange pink orange yellow 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 light green light green 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 dark green dark green dark green light blue light blue 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 dark blue dark blue dark blue purple now for one to listen and repeat to a conversation which illustrates how colors are used to describe clothing let's listen and repeat great our clothes are dry where is my new blouse what color is it it's white here's a light blue blouse is it yours no it's not mine wait it is mine it's a disaster oh no all our clothes are light blue here's the problem it's these new blue jeans whose jeans are they uh they're mine sorry what i would like for you to do next is to practice this conversation if you have a partner with whom you can practice with that would be great if it's just you i would still encourage you to practice on your own what yeah all right all right all right all right all right let's review the colors rapidito right let's do this quickly um sorry guys es que se me metió como un animalito y me dolié y en la garganta sorry ok ah vamos white 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 dark gray dark dark gray brown no brown 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 light gray brown gray qué significa ese light entonces claro claro verdad ok continue and then y 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 No, hielo, ¿verdad? No, es hielo Light green Light blue Vaya, celeste y azul, ¿verdad? Y el dark blue ¿Cómo se decía murado? No, pulple, ¿verdad? Muy bien, chicos Hay personas que dicen pulple Pero ustedes no, ¿verdad? Súper bien, chicos Ok, por eso les dejo pocas tareas Fíjense, ahora porque sí Ya les dije, el último que no participe Ese le va a tocar tarea Vamos a ver Me vas a decir todos los colores mañana, Franklin ¿Ok? Le voy a poner esa Le voy a poner los colores Pero sin que los lea ¿Ok? Se los voy a borrar Y solo le va a poner los colores Y me los va a decir ¿Ok? On the channel Excellent Entonces, de ahí, purple Así como people ¿Se acuerdan que termina con así? Igual Purple 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 Alright Ahora quería Antes que terminemos la clase Porque ya casi terminamos Que viéramos este pequeño diálogo Alright Let's watch this dialogue Listen and practice Practice Listen and practice Yo sé que ya lo escucharon Así que Lo que quiero Nada más Es enfatizar Unas cositas Fíjense Fíjense ¿Cuántos verbos Verbos To be Han identificado Ustedes? Póngale mute Por favor Ajá 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 Nuestra ropa está seca ¿Ve? Are dry Ajá ¿Cuál otra? Where is my new blue Exactly Is Where is my new blouse ¿Ve? Ok My new blouse is Y usted dice Is here Is there Ok ¿Dónde está? ¿Qué más? Color Is What color Is it? Pregunta Por eso va al revés ¿Ve? Oh It is Miren Ya va contractado It is Ok ¿Cuál es? ¿Cuál más? Here is A light blue Aquí está ¿Ve? Aquí está Here is A light blue Blouse Le dice ¿Qué le pasó A la camisa? ¿Qué color era? White ¿Ve? It's white Le dice ella A ver Ajá It's white Y usted Y ella le dice ¿Aquí hay una? ¿Qué color era? Se le manchó ¿Verdad? Qué bonita Blouse Sería entonces Yeah The blue blouse Light blue blouse Celeste ¿Ve? Solo blue es azul Como el jeans Alright Y por eso dice Blue jeans Miren Vamos a ver ¿Dónde estaba el otro Más? It is yours It is yours Es tuyo Vea Le pregunta Ah es tuyo Is it No dice It is Vea Dice Is it Ok Y después No es 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 Espérate Sí Sí Miren Es la mía Sí es mía Aquí está Viendo el Mine Ya vamos a ver Un poco Lo de los Ya les voy a dejar De tarea Que vean el video De los posesivos Los pronombres Los Sí Pronombres posesivos Porque lo que vimos Era el Mayor His Eso era Los adjetivos Posesivos Ok Miren este Mine Cambia Verdad Ese es mío Ya no digo My como My pants Digo Mine Es mío Ya no menciono Ningún Ningún otro nombre Después No digo Es mío pantalón Digo Es mi pantalón Digo My Ok Pero como es mío Digo solo Ah It's mine Nah Nah Alright No Mine Everybody Right Mine Siguimos Seguimos ¿Cuál otra? Aquí está el problema Imagínense cuánto ocupamos El verbo To be Is this Jeans Dice Whose jeans Y vean Cómo se pregunta Cómo se pregunta De quién es Whose jeans Are they Oh son míos Sorry Vaya Así como tenemos El verbo To be Aquí Así se pregunta Así se responde En afirmativo Y en negativo Pero lo único Que hacemos Es agregar El verbo Principal Para poner Por ejemplo It's raining Digo It is Raining Eh Eh Se está lavando It is Washing La Por ejemplo La La Lavadora It is Washing ¿Verdad? Ok Mi mami She is Washing Ok Simplemente Ocupamos El mismo Verbo To be Más El verbo Principal Con ing Así que eso Lo vamos a ver Mañana Por el momento Yo les voy a pedir Que vean Los videitos Ok El próximo Sería Este Que son los Posesivos De los que les dije Y ahorita Se les voy a dejar De tarea So miren You will learn How to use Possessive In order to Describe Belonging Of things ¿Para qué? Para describir Sorry Les pertenencias O yo diría También la relación ¿Verdad? De alguien Por ejemplo My daughter My husband Porfa Pónganle mute Guys Me duele la garganta Ok De ahí Eh Ven el video Ok Y vamos a hacer El no Let's check Ok Aquí ya está Resuelto Así que lo vamos a hacer Mañana Por el tiempo Solamente Les doy Una primicia Ok Aquí Está Here it is Un pequeño Resumen No, no es este Sorry Espero que esté aquí Porque me acuerdo Que aquí lo pegué Vale Entonces le voy a dar Cancelar Y vean Rapidito acá Miren Si pueden ver My Mine Solo le cambiamos A la S Y ya Y ya decimos Mío Tuyo Bueno El único que nunca va a ser igual Es el mío ¿Verdad? Porque nosotros somos únicos Ok Mine Los demás Sí Mire Tuyo Siempre con la S Ok El de él No cambia Absolutamente Para nada His His Her Her Solo se le agrega la S Our Nuestro qué Aquí digo Nuestros calcetines Estos son nuestros calcetines These are ours No, perdón Our ¿Verdad? Socks Termino con socks Aquí el socks va antes Y termino con hers Por ejemplo ¿Verdad? O decimos his Que ese no cambia Ok These socks are hers These socks are ours Estos son de nosotros Ok Estos son de ellos There's Vean el video Y entonces mañana Terminamos Guys Así que voy Ya dejé de 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 proyectarles One second please ¿Alguna pregunta chicos? De lo contrario Pues mañana Continuamos con El ejercicio Cuatro puntos Cin Cuatro puntos seis Ok Y eso es lo que vamos a hacer Para mañana Así que nos vemos El día de mañana Bye bye Good night Bye 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 guys Take care Have a good sleep Ojalá que Que no estén Que no haya mucho problema Con la lluvia ¿Verdad? Bye bye guys Take care Bye bye来 Bye 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 bye